¿Qué tal? Muy buenas noches de este lunes en el que las empresas ilicitanas del calzado exhiben su fuerza en la Feria Internacional de Milán. El 33% son firmas de Elche que participan de la Feria del Calzado de Milán, donde muestran la colección de invierno 23-24. En el evento se busca consolidar el calzado valenciano e impulsar la innovación y la formación en el sector. 2022 cierra con un aumento en la ocupación hotelera. Las empresas del turismo de Elche han valorado positivamente el cierre del pasado ejercicio en el que se produjo un incremento de cerca del 17% en la ocupación hotelera, que también ha resultado algo más rentable. El abogado Francisco Soler se suma al Partido Popular. El también vicepresidente de los rotarios de Elche es el último fichaje del Partido Popular para su candidatura a las elecciones municipales. Además forma parte del equipo económico de los populares valencianos que busca llevar Amazon al Conseil. En los deportes el Elche vuelve a caer. El Elche jugó un buen partido ante el español, pero su desacierto ante el gol le condenó a otra derrota. La expulsión de Carmona por doble amarilla en el minuto 81 mermó al conjunto ilícitano que encajó el 0-1 en el tiempo añadido. En estos días se está celebrando en Milán una de las ferias del calzado más importantes a nivel internacional, donde el 33% de las firmas presentes han llegado desde Elche para presentar las colecciones de invierno 2023-2024. Hasta el recinto se ha desplazado el alcalde de Elche para mostrar su apoyo al sector que ha destacado como referente para el desarrollo social y económico del municipio que necesita un relevo generacional. El alcalde de Elche, Carlos González, ha visitado este lunes la feria de calzado de Micam en Milán, junto al concejal de promoción económica Carles Molina, para respaldar a las empresas ilícitanas del sector. La feria italiana cuenta con la participación de 988 marcas, de las que un 46% son internacionales y donde se exponen las colecciones de invierno 2023-2024 en hasta seis pabellones. España es el segundo país en número de exposiciones, la mitad de ellos son de la comunidad valenciana y más de un 30% pertenece a firmas de Elche. González ha manifestado que desde el Ayuntamiento son conscientes de la importancia del calzado para el desarrollo social y económico del municipio y asegura que continúan trabajando para que Elche continúe siendo un referente en el sector del calzado. Por ello, el gran reto, según el alcalde, es adaptar la formación profesional a las necesidades de las empresas ilícitanas y atraer así al talento joven que pueda seguir liderando el sector. También hasta a Milán se ha desplazado el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, para apoyar al calzado valenciano. Puig ha destacado el buen momento del sector, su buen posicionamiento a nivel internacional y la necesidad de seguir consolidando esa posición. Las exportaciones del sector superaron en 2022 los 1.300 millones de euros y el número de afiliados a la seguridad social se acercó a los 22.000. Puig ha querido con su presencia en esta feria internacional mostrar su apoyo a un sector productivo con el que se buscarán todos los acuerdos posibles para fortalecer la formación, la innovación y la circulación de los jóvenes al sector para garantizar su futuro. En un momento de tanta competencia, en la cuna, digamos, del diseño del zapato, pues tengamos la presencia que tiene la comunidad valenciana y España. En estos momentos, ahora lo estamos hablando también con las responsables del ICEX y por supuesto con la presidenta de la Federación, tanto española como valenciana, lo que estábamos de alguna manera significando el paso adelante que ha tenido el zapato español en general en el posicionamiento de la moda internacional. Y en este momento de lo que se trata es de ir consolidando esa posición. Partíamos de un momento de gran dificultad que se ha superado. Hemos vivido durante estos diez años crisis muy importantes para el calzado. Hemos visto lo que significó en su momento el impulso de China, de los países asiáticos, lo que significó un momento en el cual realmente hubo que resetear, apostar directamente por la tecnología, por la innovación, por la formación y ha dado un gran resultado. Y en estos momentos el mundo asiático es uno de nuestros principales referentes también en cuanto a la exportación y aparte de la europea. Por tanto, se han hecho las cosas tan bien que en estos momentos incluso se vende a los competidores. Se vende a Italia, que es el segundo país al que más vendemos, y se vende a China. Por tanto, eso da la relevancia que tiene el mundo del calzado valenciano y español. Por nuestra parte, simplemente estar ahí, concertar todos los acuerdos posibles para conseguir que cada vez más haya fortaleza en cuanto a la innovación, a la formación y también a la implementación de esa necesidad de vinculación de los jóvenes al calzado, que nos preocupa mucho y que pensamos que es muy importante para consolidar una industria de futuro. Y otro sector muy vinculado al calzado, el de los componentes, que también llega esta semana a la Feria Línea PEL de Milán, con la participación de 18 empresas ilicitanas. Tras este evento, las firmas presentarán sus novedades en la Feria Futur Moda, en la institución ferial Alicantina, los días 8 y 9 de marzo. Un total de 18 empresas ilicitanas de los componentes del calzado visitan a partir de mañana y hasta el jueves la Feria Línea PEL Milán, donde presentarán las novedades de la temporada primavera-verano 2024. La muestra coincidirá con los dos primeros días de la Feria del Calzado y marroquinería MICAM. Línea PEL es el escaparate ferial más importante a nivel mundial y referente en el mercado de componentes, pieles y accesorios para el calzado y marroquinería. La feria, que ocupa seis pabellones del recinto Milano Roo, ha tenido un ligero aumento en el número de expositores de cerca del 2% en relación a la edición de septiembre de 2022. Expondrán más de 1.151 stands de 42 países diferentes como Italia, seguido por España, Turquía y China. Entre las empresas participantes hay 18 de Elche, 7 de Petrel, 6 de Crevillín, 5 de Barcelona, 4 de Elda, 3 de Arnedo, así como de Alicante, O'Neill, Villena, Aspe, Redoban, Almanza y Zaragoza. En cuanto a los sectores de participación, el 47% son empresas de curtidos, el 35% de accesorios y componentes, el 14% correspondiente a tejidos y sintéticos y el resto de empresas de servicios y revistas. El evento ofrece la oportunidad de poder mostrar físicamente las nuevas colecciones a los visitantes internacionales que acuden al certamen italiano. Tras la finalización de este evento, las empresas se preparan para presentar sus novedades en la feria Futurmoda, cuya próxima edición tendrá lugar en la institución ferial alicantina, ahora Fira Alacant, los días 8 y 9 de marzo de 2023. Cambiamos de asunto, Elche cierra el pasado año con un incremento del 16,4% en ocupación hotelera. La Asociación de Empresas Turísticas de Elche considera que se trata de buenas cifras, además la rentabilidad, que es uno de los parámetros que más preocupa al sector, también ha experimentado en el pasado ejercicio un incremento de hasta 16 euros anuales. La Junta Directiva de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche ha valorado como muy positivos los datos de ocupación hotelera del ejercicio 2022, en el que se ha registrado un dato medio anual de 77,5%, un incremento del 16,4% con respecto al año anterior, incluso superando en tres puntos a los datos registrados en 2019, algo que supone además superar la media de la Costa Blanca en más de ocho puntos. También se ha constatado un incremento de los precios medios de las habitaciones, concretamente un crecimiento de 10 euros de media. En la misma línea, la rentabilidad de las habitaciones ha subido poco más de 16 euros en un año, un dato que desde la Asociación consideran un buen dato contando con la subida de la inflación. Desde la Directiva de AETE consideran que esta mejora se debe a varios factores, entre las que destacan la colaboración público-privado y el aumento de eventos y actividades deportivas, profesionales, culturales y sociales que se han organizado en la ciudad durante el año pasado. Los empresarios turísticos consideran prioritario aprovechar que Elche tiene la consideración de marca turística de la Comunidad Valenciana para apostar por el turismo de la ciudad, incrementando la inversión en promoción y en la creación de experiencias diferenciadoras, subar más eventos con mayor capacidad de atracción, además de poner ya en marcha el Palacio de Congresos de la ciudad. En los sucesos, la Policía Nacional ha detenido a 15 personas, nueve hombres y seis mujeres en Elche que conformaban el entramado de venta de droga en el barrio de Los Palmerales. Se trata de dos clanes familiares con edades de entre los 22 y los 56 años. 15 personas han sido detenidas por formar parte de una organización criminal que distribuía y vendía droga durante dos años en el barrio de Los Palmerales de Elche, una macrooperación llevada a cabo por el grupo de estupefacientes de la Policía Nacional de la Comisaría de Elche que tras cinco meses de investigación han terminado arrestando a dos clanes familiares que se encargaban de ocho puntos logísticos donde vendían sobre todo heroína y cocaína y además permitían a los clientes consumirla en esos locales que llamaban fumaderos y que generaban unos mil euros al día. Se entiende que este grupo criminal era el encargado del tráfico de drogas de la mayor parte de la ciudad de Elche, también de parte de la Vega Baja, de los 15 detenidos, tres de ellos los cabecillas del entramado ya se encuentran en prisión. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado criminal asentado en el barrio de Los Palmerales de Elche que llevaba controlando desde hace al menos dos años la distribución y venta de heroína y cocaína al menudeo en la zona. Han sido desmantelados los principales puntos de venta y consumo de estupefacientes denominados fumaderos y se ha detenido a los 15 miembros de la organización. Se trata de una macrooperación desarrollada por la Comisaría de Elche y apoyada desde el aire por el Servicio de Medios Aéreos y varias unidades especiales de la Policía Nacional. Tras cinco meses de investigación desarrollada por el grupo de estupefacientes de la Comisaría de Elche, los agentes pudieron determinar el modo de actuar que tenían los miembros del grupo criminal para gestionar estos puntos de venta. Lo hacían con pisos denominados fumaderos donde vendían cocaína y heroína al por menor y que eran frecuentados las 24 horas del día por drogodependientes que consumían la droga en el mismo lugar donde la adquirían. El entramado criminal desarticulado no sólo controlaba el tráfico de drogas al menudeo de Elche, sino también en la Vega Baja. Se intervinieron diversas armas. La desarticulación de este grupo reveló significativos aspectos en cuanto a las extremas medidas de seguridad adoptadas por los arrestados, principalmente en lo que se refiere a las puertas de acceso a tres de estos fumaderos que contaban con hasta triples puertas acolazadas para evitar el acceso a las mismas de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Los detenidos, nueve hombres y seis mujeres de edades comprendidas entre los 22 y 56 años de edad, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Elche, que decretó el ingreso en prisión de tres de ellos, los considerados cabecillas del entramado criminal. En crónica política, el Partido Popular de Elche ha fichado al abogado Francisco Soler para su proyecto electoral. El también vicepresidente de los Rotarios de Elche se suma además al equipo económico del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que busca llevar a Amazón al gobierno de la Generalitat Valenciana. Soler quiere consolidar la imagen industrial de Elche en todo el territorio valenciano. El Partido Popular de Elche continúa desvelando el equipo que conformará la candidatura a las elecciones municipales. Se suma ahora el abogado experto en tributación financiera y vicepresidente del Club Rotari, Francisco Soler, que además se incorpora al equipo económico de los populares valencianos para diseñar el programa que defenderá el candidato del Partido a la Generalitat, Carlos Mazón. Soler ha defendido que asume esta propuesta como un reto profesional para posicionar a Elche dentro de la comunidad valenciana y para convertir a la ciudad en un foco de inversión que genere empleo. Aunque no ha detallado las medidas que se presentarán para conseguir el impulso económico del municipio, Soler ha aclarado que se sentarán para valorar las prioridades sin suprimir servicios a los ilicitanos e ilicitanas. Agradecer a Pablo esta invitación a participar en este proyecto. Yo no soy político, no vengo de la política, no se trata para mí de un proyecto político, se trata de un proyecto profesional, de un reto profesional, de un reto económico muy importante para la ciudad de Elche y entonces participar en un proyecto que además es un proyecto de gobierno, tener la posibilidad, que yo también quiero agradecer al presidente de la Diputación, a Carlos Mazón, nuestro próximo presidente de la comunidad y por supuesto a José Antonio Rovira, que está coordinando, que está al frente de ese equipo económico, el que me hayan permitido estar allí y estar allí pues haciendo ver esa visión de Elche porque todos somos valencianos, todos compartimos muchas cosas, pero sí que es verdad que Elche tiene unas particularidades, somos un foco económico y industrial muy importante dentro de la comunidad, dentro de España y bueno pues ese sentir también había que hacerlo ver ahí en Valencia. Que te den esa oportunidad, primero demuestra por parte de Carlos Mazón y del resto del equipo económico que consideran Elche, para mí eso es muy importante y no solamente se lo consideran sino que ya hemos empezado a trabajar, lo consideran y mucho con un proyecto que ya tenían hecho, un proyecto, una base de reforma fiscal que ya estaba desde 2021, estaba en marcha y que se está mejorando y bueno se está mejorando también en parte para que los ciudadanos de Elche, los agentes económicos de Elche pues puedan verse pues puedan verse beneficiados. En fin, es una cosa nueva y yo agradecerles a ellos esa oportunidad, es un reto profesional, a nivel personal pues también va a cambiar bastantes cosas, va a haber que trabajar mucho más porque pues bueno yo me dedico a la consultoría desde hace muchos años y tendré que jubilarme con ella, entonces pues tendré que compatibilizar esta actividad. Por su parte, el diputado autonómico y coordinador del Programa Económico de los Populares Valencianos, José Antonio Rovira, ha puesto en valor la figura de Soler que también ocupó la vicepresidencia del Consejo Valenciano de Asesores Fiscales. Rovira ha aprovechado para destacar que Carlos Mazón prepara una revolución fiscal con una reducción del impuesto de patrimonio del 10 al 6% y también para favorecer el acceso a la vivienda a los jóvenes, reduciendo el impuesto de un 10% a un 3% a las rentas más bajas. Realmente ustedes tienen claro, como yo, que incorporar a Francisco Soler a este equipo es un lujo para el propio equipo. A parte de que Paco es un experto, lógicamente, en cuestiones fiscales, es importante también que Elche tenga su propia participación. Elche es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, pero además tiene un rasgo distinto a las demás, y es que es una ciudad básicamente industrial. Sin industria no podemos vivir. Con lo cual yo creo que tener, digamos, esa aportación de Paco Soler, que ha sido además reciente, junto con la de la portavoz anterior, portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, que también, digamos, al mismo tiempo se ha incorporado, que es técnico de Hacienda, pues yo creo que son dos aportaciones a la comisión muy importantes. En terreno cultural, el Museo Arqueológico de Elche, el MAE, habilita una nueva sala para la investigación. La Concejalía de Cultura, Marga Antón, ha avanzado esta y otras mejoras, como la sustitución de la iluminación de las exposiciones del museo por luces LED, con un ahorro del coste energético del 50%. La Concejalía de Cultura ha presentado la nueva sala de investigación del Museo Arqueológico y de Historia de Elche, un departamento fundamental para que los investigadores puedan estudiar las piezas que conforman la colección de forma minuciosa. Para ello, la sala cuenta con una mesa y varias sillas de trabajo, así como con una zona de fotografía profesional, para realizar fotos a las piezas desde diferentes ángulos, ya que éstas no pueden salir del museo en ningún momento. Además, cuenta con una vitrina con piezas que no se encuentran expuestas, pero que los investigadores pueden solicitar para su estudio. Un paso más ha asegurado la concejala del área, Marga Antón, para continuar con el plan de hacer del MAE un espacio cultural más accesible. Yo creo que es un paso importante para el museo, porque intentamos que cada vez se adapte más a las necesidades del mismo. Entonces, si en el pasado ya creamos la vitrina cero con esa pieza o esas piezas concretas que están conforme se bajan las escaleras en la entrada del museo, continuamos con esas figuras impresas en 3D que se pueden tocar y que facilitan la comprensión para aquellas personas que tienen dificultades visuales, y continuamos también con la incorporación de una pieza, que es el torso del guerrero, que también está en la sala, y también pusimos la dama de Elche táctil, que está en el patio de armas y que también permite a las personas con dificultades visuales poder tocar y fijarse en cada uno de los detalles de su ornamentación. Antón también ha recordado que el proyecto de transformación y de mejora del museo continúa adelante y por ello se ha realizado un cambio de las luces que iluminan las colecciones. Antes iluminadas con halógenos, se han sustituido por luces LED que mejoran las condiciones de conservación de las piezas, reduciendo de forma total las emisiones de ondas infrarrojas y ultravioletas y permitiendo al visitante disfrutar de las exposiciones de forma más cómoda, ya que las piezas se ven mejor. Un cambio que además reduce en hasta un 50% el coste energético, un paso más hacia la eficiencia energética del MAE. Mejoras que desde la concejalía quieren avanzar con urgencia para conseguir que la dama de Elche vuelva, aunque solo sea por unos meses, al Museo Arqueológico y de Historia de su ciudad. Dentro de las mejoras que se han realizado en nuestro museo, quisiera hablar de la iluminación. La iluminación de las vitrinas estaba constituida por halógenos. Esta iluminación no era la más adecuada, entonces hemos pasado a sustituir estos halógenos por LED. Esta mejora supone un avance en tres sentidos. Por una parte, mejora las condiciones de conservación con las anteriores luces, que eran halógenas, no era lo más adecuado y ahora con los LED hemos reducido al 100% las emisiones de ondas infrarrojas y ultravioletas. Por otro lado, para el visitante le permite estudiar la colección de forma más cómoda, ya que se ven mejor las piezas. Y luego, por último, también no podemos olvidar la eficiencia energética. Esto va a suponer el ahorro de un 50% del coste energético, con lo cual nuestro museo da un pasito más a ser ecológico y también cuidar el medio ambiente. Y no nos movemos del MAE porque el Conservatorio de Elche dará cinco conciertos gratuitos en este espacio. A partir de este viernes, 24 de febrero, y hasta el mes de junio, el Centro Educativo Musical impartirá varias actuaciones en el museo con el fin de proyectarse en la ciudad. La Concejala de Cultura ha anunciado cinco nuevos conciertos gratuitos que van a llevar a cabo el Conservatorio Profesional de Música de Elche en el Museo Arqueológico y de Historia de la Ciudad, MAE, para el disfrute de los ilicitanos e ilicitanas, así como para todo el público que desea acudir. Un ciclo de conciertos en el que van a participar alumnos del Conservatorio, así como profesores del mismo. El primero de ellos tendrá lugar el próximo viernes, 24 de febrero, a las 19 horas, en la Sala Roja del MAE, con un recital de guitarra. El 30 de marzo, en la misma sala y a la misma hora, se podrá disfrutar de un concierto de saxofones y guitarras. Ya para el 28 de abril se dará una agrupación musical de violas y el 26 de mayo de violonchelos y guitarras. El último de los conciertos se celebrará el viernes 16 de junio con una actuación musical conjunta de varios profesores del Conservatorio de Elche a las 20 horas en el patio de armas del Palacio de Altamira. La entrada a estos conciertos será gratuita hasta completar aforo. Una acción que se lleva a cabo por segundo año y que desde la dirección del Conservatorio agradecen que, ya que aseguran, sirve de gran ayuda para proyectarse en la ciudad a todos los niveles. Pero creo que también el hecho de poder salir y proyectarse en la ciudad cuando se está relativamente apartados allá en el huerto de la Torre también es bueno para nuestro centro, para darlo a conocer. Las actividades son de muchos tipos. Ya ha avanzado Marga que hay un concierto de profesores. Los alumnos son de todos los niveles, pero todos son interesantes. En el sentido de que hay algún concierto que es de un alumno de forma individual que ya está en un nivel muy avanzado, pero también hay otros ensambles que son propios de algunas asignaturas y especialidades y nos permiten también darlos a conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!